El Ayuntamiento de Mogán renueva por quinto año el proyecto Aplícate. El Ayuntamiento de Mogán, la Fundación Canaria Universo Unido y Diversia, Gabinete Multidisciplinar, colaboran para dar apoyo educativo a 69 menores del municipio. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha firmado este martes un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento, la Fundación Canaria Universo Unido y la entidad Diversia, Gabinete Multidisciplinar, para continuar desarrollando en el municipio Aplícate, un proyecto de apoyo socioeducativo integral dirigido a menores en situación de vulnerabilidad, que cursen estudios de primaria, secundaria, bachidrato y formación profesional. El objetivo principal es evitar su fracaso académico y garantizar que adquieran una titulación. Sí, así es, como bien comentas, es nuestro quinto año consecutivo trabajando en común tanto con la empresa Diversia como con la Fundación Universo Unido, en el que hay una colaboración, en este caso una parte económica, que la Fundación dona para llegar, en este caso estamos hablando de 69 alumnos entre niños y niñas de varias edades que dan actividades extraescolares con clases de refuerzo educativo y además una parte también importante en la que se toca la labor social, que también en colaboración con clubes deportivos, además le damos esa parte de ocio. Los objetivos que conseguimos son muy importantes, estamos hablando de familias vulnerables que a lo mejor no tienen la oportunidad de poder pagar el refuerzo educativo de sus hijas o sus hijas y en este caso con la colaboración de la Fundación, pues le permiten que puedan tener ese refuerzo educativo. En este caso hemos conseguido que se establezca durante cinco años este proyecto, que consiga objetivos muy positivos porque estamos hablando que prácticamente alumno y alumna que empieza, alumno y alumna que termina. ¿Eso qué significa? Que si empezaste con un nivel educativo muy bajo, hemos conseguido mantenerlo hasta el punto de que prácticamente todas esas personas que lo necesitan pues están consiguiendo grandes resultados. Y después la parte social y la parte personal de estos niños y estas niñas, que es muy importante. Estas colaboraciones son prácticamente inexistentes por parte de otras fundaciones y la verdad que nosotros estamos muy contentos y agradecidos de que incluso las mejoras que queremos implantar en el convenio que firmamos siempre son bienvenidas por ellos y nos permiten mejorar, mejorar en actividades, idear aspectos nuevos con el tema incluso económico, que a veces incluso le decimos que necesitamos más plazas y también están dispuestos a colaborar y a abrir más la parte de la subvención. Y la verdad que es genial, siempre colaborando con el equipo de educación y de servicios sociales. Recuerdo que al principio nos costó el arranque bastante, estábamos hablando del principio de unos 25 o 30, luego hemos ido aumentando y ahora estamos en 69. Mantenemos el proyecto en verano también gracias a la colaboración con la fundación, que eso en un principio no se daba, cuando vimos la necesidad de esa mejora también pudimos sin ningún problema y eso es súper positivo. Nuestro objetivo principalmente es conseguir que el mayor número de menores del municipio pues reciban un refuerzo educativo real y que les ayude a promover una formación de calidad porque tengamos en cuenta que estos menores son vulnerables y viven situaciones realmente complicadas. Como fundación pretendemos que el mayor número de menores, como decía, sean beneficiarios y sobre todo dar las gracias al ayuntamiento porque realmente se involucra bastante en este proyecto que para nosotros es importante porque al final la educación es un valor que queremos promover dentro de la propia entidad. Sí, la verdad es que siempre hemos querido que, a pesar de que al principio eran 50 beneficiarios, siempre queríamos que si es necesario pues que se incluya algún beneficiario porque las situaciones han cambiado y obviamente con el tema de la pandemia también, pues siempre hemos tenido la puerta abierta a que se aumente el número de beneficiarios en ese sentido. Menores inmigrantes protagonizan una pelea en Puerto Rico. Según ha informado el diario Canarias 7, varias patrullas de la Guardia Civil han tenido que actuar de emergencia este lunes por la noche en los apartamentos Tamanaco, donde una decena de llamadas de emergencia efectuadas por parte de los vecinos alertaron de una gran pelea protagonizada por un grupo de menores inmigrantes que se encuentran alojados en dichas instalaciones y que ocasionaron numerosos destrozos. A la zona también se desplazaron unidades de la policía local de Mogán, pero fueron apedreados por los menores y no pudieron acceder en primera instancia al complejo turístico, aunque luego sí lo hicieron apoyados por la Guardia Civil. También lanzaron piedras y mobiliario a vecinos que se acercaron a la zona. Uno de los menores tuvo que ser auxiliado por una ambulancia al dañarse gravemente una mano cuando estuvieron lanzando baldosas, sombrillas y demás objetos. Esto relataba durante la mañana de hoy el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Mogán Mencé y Navarro. Sí, efectivamente, ayer sobre las 21.40 se recibe una llamada por parte de los responsables de un complejo turístico que está acogiendo migrantes en Puerto Rico, alertando de una reyerta que había dentro del complejo entre varios migrantes entre sí. Cuando llega allí patrulla de policía local y de Guardia Civil efectivamente comprueban cómo los responsables del establecimiento tienen separados y retenidos a dos de esos migrantes que, digamos, son los que protagonizan esa riña con el resto de los migrantes del complejo. Se llama a una ambulancia para que valore a estos dos chicos y en el momento en el que se están esperando por las ambulancias uno de estos dos chicos huye, escapa a la policía y no se puede interceptar. Si bien es cierto que pasados unos 15-20 minutos, al parecer vuelve a colarse en el interior del complejo por la parte posterior del establecimiento que da una montaña. Accede al complejo y desde la sexta planta comienza a arrojar bártulos hacia la planta inmediatamente inferior. En ese momento son alertados nuevamente los policías locales que se encontraban en la calle con el otro chico siendo explorados por los médicos de la ambulancia que se habían acercado hasta el lugar y vuelven a interceptar a este chico y a bajarlo a las ambulancias para que sean reconocidos por el médico. Una vez reconocidos por el médico y habiéndose valorado que no necesitan de asistencia médica es devuelto a los responsables del complejo en el interior del complejo y estos manifiestan que tenían la intención de presentar la correspondiente denuncia por los posibles daños que se hubiesen producido en el interior del complejo en la Guardia Civil durante el día de hoy. En ese momento este chico que se encontraba al parecer bastante violento o bastante agresivo comienza a arrojar hacia el exterior del complejo a los policías allí actuantes pues varios bártulos nuevamente, botellas de cristal, piedras, etc. Momento en el que el resto de migrantes que se encontraban al parecer en el interior del complejo se suman a este chico y lo que motiva la retirada de la fuerza policial que se encontraba en la vía pública para intentar de alguna manera que se calmasen los ánimos por sus propios medios. Nada más lejos de la realidad, dos horas más tarde se vuelve a recibir una vez más una llamada por parte de los responsables del establecimiento esta vez tuvo que bajar de vecindario una patrulla más de refuerzo de la Guardia Civil y efectivamente este chico una vez más protagonizando incidentes graves en el interior del complejo se le localiza con la ayuda de los responsables del centro y finalmente acaba detenido por atentado contra los agentes de la autoridad y resistencia y desobediencia también es detenido, es trasladado para la elaboración de correspondientes atestados y finalmente se le entrega a la Guardia Civil quien se hace cargo del resto de la tramitación con la Fiscalía de Menores Sí, en ese complejo concretamente todos los alojados o todos los acogidos si se quiere son menores de edad Lamentablemente por parte de la delegación del gobierno no se nos traslada nunca ningún tipo de cifras o de fugas que se hayan podido producir o de cuántos menores duermen en el interior o cuántos no han vuelto al complejo durante ese día, etc. Sí, efectivamente la reubicación por parte del Estado de esos migrantes en centros habilitados al efecto propiedad del Estado pues no se está llevando a cabo por parte de la delegación del gobierno nosotros desde el punto de vista municipal evidentemente hemos iniciado un procedimiento de la legalidad urbanística infringida porque entendemos que no se está haciendo un uso del complejo conforme al título habilitante que tiene concedido en la licencia el propio establecimiento y lo único que pretendemos es que se vuelva al estatus quo de anterior a toda la crisis migratoria es decir, que se le dé a cada edificio el uso para el que fue construido o para el que fue levantado No podemos convertir Puerto Rico, que es la joya de la corona junto con otros establecimientos u otros enclaves del municipio de Mogán en cuanto al turismo no lo podemos convertir o no podemos de alguna manera hacer de determinados complejos centros de menores porque sería del todo incompatible la actividad turística con la actividad social o asistencial de inmigrantes en un mismo núcleo o en un mismo ámbito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!